Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz iniciaron una audiencia sobre falsos positivos en la costa Caribe ocurridos entre los años 2004 y 2008 que involucran a tropas del Ejército Nacional. Con 64 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a cuatro unidades militares del Cesar y la Guajira, inició ante la JET la audiencia de observaciones sobre versiones que los militares implicados han entregado respecto a 154 falsos positivos que dejaron 235 víctimas entre los años 2004 y 2008. Aquí las víctimas se van a referir a lo que dijeron los victimarios que consideran que es positivo en esas declaraciones en esas versiones que dieron los victimarios que consideran que falta, que consideran que es problemático cuáles son los desafíos hacia futuro y eso es lo que nos va a permitir después a nosotros hacer una imputación. Serán dos días de audiencia en Valledupar en el primero se escuchan observaciones de víctimas de militares del Batallón Energético y Vial Baed II en la Jagua de Ibirico. En realidad ellos sí eran combatientes, ellos pertenecían al grupo de las AUC, pero hasta la guerra tiene límites. Efectivamente lo que consideramos es que allí ellos se rindieron, entregaron sus armas y fueron asesinados. Y esto constituye un delito de guerra. Por eso nuestra frase, la frase de las víctimas es hasta la guerra tiene límites. Este viernes será el turno para los familiares de 16 víctimas de la masacre de Marquesote, atribuida al grupo de caballería mecanizado número 2, coronel Juan José Rondón, en Aguajira. En el informe que ellos nos dan a nosotros, mi hermano lo hacen pasar por cuatrero y atracador. Un niño lleno de sueños, de proyectos y lamentablemente, atrozmente, acabaron con su vida. La JEP seguirá escuchando las observaciones de más víctimas del subcaso Costa Caribe, que investiga falsos positivos, el 23 de marzo en San Juan del Cesar, el 27 y 28 de marzo en Barranquilla.